La Asociación Nacional de Exportadores de Café, ANECAFÉ, presenta Taza Dorada 2015, novena edición. Un evento que promueve la calidad del café ecuatoriano. ANECAFÉ desarrolló una feliz iniciativa descubriendo un tesoro. Un tesoro que estaba latente pero que desgraciadamente no se lo promocionaba. Esto es el café arábigo ecuatoriano. Y es así que establecimos un evento que se llama la Taza Dorada. La Taza Dorada ya tiene nueve ediciones. Y es un evento que ha ganado prestigio, nombre, no solamente en el país sino en el mundo. Y ha hecho que el cafecultor logre precios que nunca siquiera imaginó. Café con sabor dulce, a piña, arándanos, chocolate oscuro y 88,07 puntos de calificación fue proclamado ganador de la Taza Dorada 2015. Este café fue producido por Richard Granda, lojano del Cantón Puyango. 98 muestras provenientes de Carchi, Loja, Zamora, Chinchipe, Pichincha, Inbabura y Galápagos participaron en el concurso Taza Dorada 2015. La calificación fue realizada por un jurado compuesto por expertos internacionales y nacionales. Que el mundo sepa que el Ecuador produce cafés de altísima calidad. Y en el fondo, el espíritu del evento Taza Dorada es mejorar la calidad de vida de los productores, de los cafecultores, de los pequeños cafecultores de este país, que son la mayoría. Taza Dorada 2015 se desarrolló en Loja y contó con el auspicio de la Universidad Técnica Particular de Loja, Proecuador, Ministerio de Comercio Exterior y la Alcaldía de Loja, que previo al concurso proclamó huéspedes de honor a las autoridades de ANECAFÉ, así como a los jueces calificadores de las muestras. Queremos expresar a ANECAFÉ y a Taza Dorada y a los jueces internacionales que se han hecho presentes para este acto en Loja nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por lo que constituye el esfuerzo de ustedes, los conocimientos de ustedes que nos hacen posible llegar en mejores condiciones al mercado internacional con este producto popular, que es el cafecultores. Exposiciones magistrales son parte importante del evento, pues se analizan la evolución y perspectivas del café en el mundo y la situación del Ecuador. Autoridades gubernamentales, como en ediciones anteriores, acompañaron el desarrollo de este evento del sector cafetalero, que cada año concita mayor interés nacional e internacional. La leyenda de la calidad del café ecuatoriano nace y se construye en la Taza Dorada. Y al mismo tiempo, este espacio nos permite reflexionar sobre las oportunidades que nos ofrecen grandes mercados, como los de Europa y los Estados Unidos, que se distinguen por nichos de consumidores cada vez más exigentes, cuyas decisiones de compras están determinadas por una combinación de interesantes factores. Estos consumidores aprecian sobremanera las características en tasa del producto, pero también buscan opciones más sanas de consumo, definen sus preferencias a partir de una conciencia informada, valoran los significados culturales detrás de los productos que adquieren y creemos que en eso el café ecuatoriano está extraordinariamente bien posicionado. Si bien es cierto, el concurso es la base fundamental del evento, en el 2015 la subasta de los cinco primeros lugares llenó de expectativa y emoción al auditorio. Ane Café, con criterio innovador, agregó este año la subasta en vivo de los lotes ganadores, obteniendo en ese momento altos precios por la venta de sus lotes ganadores. Es así que el ganador de la tasa dorada 2015 vendió un lote de 15 quintales a 1.800 dólares cada quintal. El segundo lugar obtuvo 1.000 dólares por cada quintal y el tercero 1.050 dólares por cada quintal de su lote. En la puja participaron por primera vez compradores internacionales conectados con el evento vía internet. Ya han pasado nueve años desde que Ane Café, durante la presidencia de don Jorge Salcedo, creara el concurso Taza Dorada. De 34 lotes que concursaron en el 2007, se ha triplicado a 98 el número de participantes en el 2015. Nosotros, como Ane Café, en la época en que yo era presidente de la asociación, vimos que el Ecuador estaba perdiendo competitividad, producía poco café, y vimos que teníamos que hacer algo, porque lo contrario, había la posibilidad de que muy poco café se produzca y en un momento dado prácticamente desapareceríamos del mapa en el área cafetera. Y fue ahí cuando surgió la idea, entre las cuales me siento un poquito orgulloso, si cabe el término, de ser uno de sus iniciadores y creadores. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para mejorar el café? Entonces, ahí surgió la idea, ¿verdad?, de crear un evento, un concurso, para de esa manera la gente pueda incentivarse a hacer café de muy buena calidad. Si no podemos competir en cantidad, pero sí podríamos competir en cuanto a calidad. Y justamente en cuanto a evolución de la calidad, las impresiones que manifiestan los jueces internacionales sobre el café especial del Ecuador son relevantes. Como empresa hemos visto el incremento en la parte de calidad desde el inicio de este evento. En los primeros años las calificaciones fueron 85, 86, el año pasado ya tuvimos un 88, ya vamos tocando los 90, ojalá que este año se pueda dar. Se ve el incremento en la parte de calidad y el esfuerzo que el productor está haciendo. Y también se ve el trabajo que se va haciendo en la parte de taza dorada y ayudar al productor e incrementar la calidad en el país. Creo que es un café muy noble, tiene variedades únicas a nivel mundial, típicas, calidades que realmente tienen tonos muy florales. Creo que se puede posicionar en un buen nicho de mercado. A nivel mundial lo que hay que trabajar es más que todo posicionar al productor, ayudarle en la parte productiva, ayudar en la parte de fertilización y de manejo de finca para que pueda tener una mejor asistencia y así poder incrementar más la calidad. En el campo, los agricultores cafetaleros tienen su opinión sobre la importancia del concurso Taza Dorada que año a año desarrolla Ane Café en el país. Es un evento al que nosotros hemos venido apoyando para que se realice este tipo de evento en el país porque esto nos permite primero saber qué realmente es lo que estamos produciendo. Nosotros siempre hemos ocupado los primeros lugares en todos los concursos que hemos participado y así nos hemos dado cuenta de que nuestro café es bueno, es excelente, tiene buen aroma, buen porte físico, cualidades organoléctricas que favorecen a un café especial como el nuestro. Por eso es que nuestro café se llama café especial, pertenece a los cafés especiales. ¿Qué ha ayudado? Nos ha ayudado muchísimo porque eso ha permitido, por ejemplo, el año pasado el compañero que participó en la Taza Dorada ocupó el segundo puesto, le ganó por décimas el compañero primero de la provincia de Loja mismo y logró vender el café a mil dólares, el café lavado. No sé, 125 libras que se entrega por un quintal, eso le compraron al compañero a mil dólares. Es el estímulo que se logra participando. Hoy, este próximo año, estamos preparando ya otro compañero. ANE Café tiene marcadas sus estrategias y trabajo por la caficultura, logrando positivos resultados. En ANE Café, la creatividad supera las expectativas. De allí el evento Taza Dorada que promueve los cafés especiales en el Ecuador que alcanzan precios superiores inéditos en el Ecuador y el centro experimental para descubrir variedades de alta productividad que cultiven el esbero en el cuidado de las plantaciones, siempre ANE Café desarrollando iniciativas con resultados óptimos. La excelencia del café del Ecuador se muestra en el concurso Taza Dorada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!